Buenas tardes a todos, las personas que están conectadas, mi nombre es Efraín Rosario, soy contador público autorizado, hace 10 años que laboro con Outsourcing Solutions International, y soy la persona que va a estar cubriendo el seminario de hoy. Vamos a darle dos minutitos más, tres minutitos, a las cuatro y cinco, ¿verdad? Comenzamos entonces. Gracias. 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 Bueno, son las cuatro y cinco para las personas que están conectadas y se acaban de conectar. Mi nombre es Efraín Rosario, soy contador público autorizado. Hace diez años que trabajo con la empresa Outsourcing Solutions International, creadores de Alchago.com. Hoy vamos a estar participando del seminario Conoce el mejor servicio de contabilidad para tu negocio. Esta presentación está diseñada para clientes existentes que tienen nuestro servicio de nómina, pero no necesariamente tienen nuestro servicio de contabilidad. Pues vamos a comenzar y comenzamos por establecer que Alchago.com es una plataforma de nómina y contabilidad. Un servicio es un programa de contabilidad que a su vez ofrece servicios directos a nuestros clientes y la corporación que muchas personas nos conocen solamente en Alchago. Realmente la corporación es Outsourcing Solutions International. Somos un negocio local, ¿verdad? Estamos, nuestras oficinas están localizadas en Gurabo, Puerto Rico, frente a la Universidad del Turabo, aunque pues contamos con personal tanto en, fuera de Puerto Rico, que sería como República Dominicana y Costa Rica, que nos sirven de apoyo en ciertas áreas. Pero, yo diría que el 90% de nuestro empleo manía y servicios se localizan ahí en nuestras oficinas. Actualmente, por la situación de la pandemia, muchos de nuestros contadores están trabajando de manera remota. Pero, aún así, mantenemos personal dentro de la oficina para cualquier necesidad que tengan nuestros clientes. Llevamos más de 20 años, este año, por ser cierto, este año cumplimos 20 años de servicios. Interrumpidos, con continuos. Fuimos los líderes en lo que sería la creación de una plataforma online de contabilidad que pudiera cumplir con las leyes estatales y federales que le aplican a Puerto Rico. Actualmente, dentro de Velaz, si miramos las estadísticas, hoy ya le pagamos a más de 10.000 empleados mensualmente y tenemos más de 1.000 usuarios en la plataforma. Bueno, esto hace 20 años, nuestro fundador, el señor Antonio Secola, el señor Antonio Secola, pues, vio unas situaciones que estaban pasándole, ¿verdad? Que él identificó como que eran los dolores de los pymes, ¿verdad? Aquellas pequeñas y medianas empresas. Una de ellas era la ceguera financiera. La ceguera financiera la podemos decir como que, pues, mira, tenemos unos, un negocio, pero no necesariamente tenemos la información al día, al momento que la necesitamos. Muchas veces no sabemos los balances de nuestras cuentas y nos falta consultoría, ¿verdad? Esos son de los dolores que aquejan a estas empresas pequeñas, medianas y pequeñas. También había un problema existente de que continuamente, pues, recibían penalidades por incumplimiento de tanto leyes estatales como federales. Se invertía mucho tiempo, ¿verdad? O no se tenía la capacidad de tener un recurso, ¿verdad? De tener una oficina de contabilidad completa porque tal vez, o uno, no teníamos el volumen suficiente para contratar un personal completo, ¿verdad? Full time o simplemente no había los recursos económicos para poder pagarle o tener un departamento de contabilidad completo. Un departamento que nos ayudara, ¿verdad? A correr todas esas tareas del negocio y muchas veces, pues, tampoco teníamos el tiempo si lo hacíamos nosotros mismos porque un dueño de negocio muchas veces, pues, está complicado y tiene que hacer muchas otras cosas. Y realmente, realmente, y hablando realmente, el proceso y el trabajo de contabilidad es algo que es necesario y obligatorio, pero a muchas empresas, pues, realmente no le deja dinero, no le produce dinero. Los beneficios de nuestro sistema, pues, es accesible, ¿verdad? Está 7 días a la semana, 24 horas al día. Se adapta a las necesidades de los diferentes negocios, pero va más allá, inclusive, le permite a terceras personas que puedan participar y puedan entrar y accesar información, ¿verdad? Y esto lo miramos como, por ejemplo, en una farmacéutica, donde, pues, las farmacéuticas no reciben facturas. Si usted quiere facturarle una farmacéutica, usted tiene que entrar en la plataforma de la farmacéutica y entrar su factura. Bueno, pues, nosotros tenemos, ¿verdad? Existen factores similares dentro de nuestra plataforma. La plataforma cumple con todos los requisitos de ley, ¿verdad? Una de las cosas bien importantes es que aquí en Puerto Rico siempre estamos cambiando, siempre están cambiando leyes, siempre están haciendo cambios en sur y en lo que sea. Pues, la plataforma, nosotros la vamos a actualizar constantemente. También cumplimos con todo lo que tenga que ver con los pagos a las agencias y se le da a nuestros clientes acceso a contadores, ¿verdad? Experimentados, que son los que los ayudan día a día con el procedimiento de contabilidad y los requerimientos legales. De igual manera, también, pues, tienen acceso a contadores públicos autorizados, ¿verdad? Para que puedan hacer diferentes consultas dependiendo la necesidad del negocio. El sistema tiene, pues, tanto controles internos como controles a nivel de seguridad, ¿verdad? La plataforma ahora mismo corre en lo que sería Assure de Microsoft, que es la nube de Microsoft. Y Microsoft, pues, nos ayuda o monitorea mucho de lo que tiene que ver con la seguridad del programa. Adicional a esto, pues, hay diferentes niveles de acceso, ¿verdad? Yo puedo tener una secretaria que trabaja en unas partes, pero no necesariamente tiene que ver las partes financieras del negocio. O yo quiero que haga unas revisiones, pero no necesariamente quiero que vea la parte de mi personal. Pues, esos niveles, pues, se pueden dividir de cierta manera. También está la segregación de tareas, que son los mejores niveles de controles internos que se puedan tener, ¿no? Pues, ciertas personas se dividirán las tareas para que no haya lo que se conoce como pollution, ¿verdad? Y evitemos cualquier situación que pueda ocurrir en el proceso de negocio. Nosotros también nos vamos a encargar de todo lo que serían los backups o resguardos de la información y los planes de contingencia en caso de emergencias. Maximizar tu tiempo. Pues, aquí, una de las ventajas que tiene el negocio es que está dividido por módulos. Y no necesariamente, pues, yo tengo que dar outsource o contratar todos los servicios. Puedo contratar dependiendo mi necesidad, ¿verdad? Cuánto yo necesite o cuánto yo quiera darle outsource a mis servicios. También tenemos la parte de los procesos de nómina, ¿verdad? Que muchos de los clientes, de las personas que deben estar aquí, pues, ya disfrutan de esos beneficios. Y también hay servicios móviles para estos pequeños negocios o negocios más pequeños, pues, existe una plataforma móvil desde el cual ellos pueden trabajar y la iremos viendo a través de la presentación. Costo efectivo. Lo que tratamos de llevar a través del sistema es que llevemos una oficina lo más paperless posible. El sistema se va a adaptar a las necesidades y el tamaño de tu empresa. Y es costo efectivo en el momento en que no hay que comprar equipo, no hay que renovar licencias, no hay que hacer instalaciones. Simplemente es conectarse a nuestra página y comenzar a trabajar. Y eso, pues, se puede hacer desde cualquier máquina, ¿no? ¿Verdad? No tengo que tener una máquina específica para trabajar en la misma. No tengo que instalar, no tengo que tener servidores. Y todo eso, pues, hace que sea un sistema bien costo efectivo. Ya entrando en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma se divide en dos áreas, bien, ¿verdad? Mayores, que sería la parte de contabilidad y la parte de nómina. En este seminario nos vamos a enfocar exclusivamente en la parte contable. En el módulo de contabilidad o en la plataforma de contabilidad se dividen varios módulos. Está el módulo de bancos, el módulo de pagos, el módulo de cuentas por cobrar y estados financieros. Y todo comienza por aquí, ¿verdad? Todo comienza por accesar la plataforma. La primera vez la plataforma me va a exigir que yo cambie y cree un password único, me registre. Ese registro y ese password es bien importante porque va a dominar lo que son los niveles de seguridad. Quién puede entrar a qué, a dónde y quién puede ver qué y quién puede aprobar o quién no puede aprobar. De igual manera, eso también nos va a proveer, tanto a nosotros como a nuestros clientes, de un diario de las transacciones que se efectúan en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, hubo un cambio en la plataforma y alguien hizo la aprobación de un pago y son dos socios. Un socio quiere saber quién lo aprobó. Pues simplemente entrando en uno de estos diarios, pues le establece quién fue el que entró y quién fue el que hizo la aprobación. Todo esto es simplemente sistemas de seguridad, tanto para nuestros clientes como para nosotros como empresa. Como les decía, a través de toda la presentación vamos viendo, ¿verdad?, los sistemas móviles que podemos trabajar, ¿verdad?, a través del teléfono. Si tenemos una pequeña empresa, estamos viajando, estamos fuera de Puerto Rico, pues aún así podemos tener control de nuestro negocio, inclusive desde un celular, ¿verdad?, de un smartphone. Entonces, ¿verdad?, empezamos por lo que sería el módulo de banco. En el módulo de banco, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues mira, actualmente nosotros tenemos contratos básicamente o acuerdos con todos los bancos de Puerto Rico. Ese acuerdo lo que nos permite a nosotros es que el banco nos envía diariamente la misma información que ellos utilizan en sus páginas bancarias para cuadrar la cuenta de banco, ¿no?, vaya la redundancia. Esa información nosotros la colocamos en nuestro sistema y produce una conciliación diaria, una conciliación diaria un poquito diferente a la del banco, ya que la nuestra puede contar con una información un poquito más completa. ¿Por qué? Porque puede incluir lo que serían los cheques outstanding y depósitos en tránsito, ¿verdad? Muchas veces cuando tenemos otros tipos de sistemas, pues miramos, vamos, buscamos y miramos la cuenta de banco, pero entonces tenemos que ir a otro lado, que ir desmarcando o marcando cuáles cheques se cobraron y cuáles cheques aún están al descubierto para obtener el resultado de cuánto, con cuánto dinero realmente yo cuento diariamente. Pues ese proceso nosotros lo hemos automatizado y a eso se trabaja todas las mañanas y dependiendo a la persona que hayan autorizado a recibir la información, más o menos a eso entre 9 y 10 de la mañana, le llega un mensaje a la persona autorizada donde le decimos que su conciliación está hecha y el resultado, cuánto es su balance, cuánto hay en cheques outstanding, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahorrando todo ese trabajo que de otra manera, pues tendría que yo ir a diferentes lugares para lograr esa misma información. Y viendo que teníamos la información de cuánto costaba, de cuánto contábamos ese día, pues decidimos incorporar una página que le ofreciera al cliente información que le pudiera ayudar a tomar decisión. En esa página que es la que vemos aquí, pues podemos ver que también tenemos el resumen de lo que serían mis cuentas por pagar, ¿verdad? Mis obligaciones. También tenemos mi última nómina. Y si no estamos utilizando o el negocio no requiere tener un programa de facturación especializado, pues también podemos facturar a través de nuestro sistema. ¿Para qué? Pues mira, sencillo, si yo tengo que tomar decisiones de compras de equipo, de a quién le voy a pagar, pues tengo que saber, ¿verdad? Con cuánto cuento, pero a la misma vez, cuánto es mi expectativa de nómina. Y si no tengo el dinero, pues ir a mis cuentas por cobrar y ver a quién yo le puedo, ¿verdad? Exigir un pago para poder cumplir con mis obligaciones. De igual manera, también me va a tener, si tuviera líneas de crédito, la última conciliación de mi línea de crédito. Desde esta página también podemos ir a lo que serían, ¿verdad? Sin salir de información, a lo que serían mis cheques outstanding, ¿verdad? Esos cheques que todavía no se han cobrado. Si me llama un suplidor y me dice, mira, pero el cheque, pues yo voy a mi área de cheques outstanding a ver si es que realmente se cobró o todavía no se ha cobrado el cheque. En adición a eso, el sistema de banco va a contar con un reporte de excepciones. ¿Qué es un reporte de excepciones? Un reporte de excepciones son todas aquellas transacciones que no se hacen a través de la plataforma de alchago.com. Ejemplo, si yo decido pagar mis utilidades, ya sea energía eléctrica o productos y alcantarillados a través de las plataformas del gobierno, ¿verdad? De la agencia, pues yo lo estoy haciendo fuera de lo que es la plataforma del cheque. Una vez ese gasto o ese desembolso entra a banco, pues, ¿verdad? A través de la información que nos envía el banco nos llega a nosotros. El sistema no reconoce de qué, ¿verdad? De dónde no fue hecho, no reconoce la transacción y lo hace y lo saca a esta área que llamamos on-defined withdrawals o retiros no identificados, ¿verdad? Para que pueda llegar en algún momento, ¿verdad? La persona que esté trabajando la plataforma y pueda decir a quién se le pagó y a qué factura, contra qué factura pertenece. Eso se llama definir una transacción. De igual manera, hay un número de transacciones que hacemos mensualmente, ¿verdad? Como, por ejemplo, pueden ser los cargos bancarios, como puede ser débitos que nos hagan, como ven ahí, de alarma, pago a algún tipo de agencia que se haga de manera automática y no salga del sistema. Bueno, pues, hay algo que se llama transacciones predeterminadas o predefinidas. Esas transacciones predefinidas, lo que yo hago es que voy, miro la transacción y busco algún tipo de referencia en la misma, ¿verdad? Por ejemplo, decir aquí, CMSV, que son cargos bancarios. Pues, una vez yo lo reconozco, yo le digo, sistema, sistema, siempre que tú veas esta referencia, por favor, llévala a cargo bancario. ¿Qué es lo que hace esto? En vez de yo tener que estar entrando a la plataforma, pues, si son transacciones que son recurrentes, que son continuas, pues, ya el sistema es capaz de identificarla y las va a llevar al gasto correspondiente. ¿Qué hace esto? Pues, nos acelera los trabajos y nos permite mantener la información financiera, ¿verdad? De manera, lo más al día posible. Esto sería básicamente, como le digo, la visión. También puedo ver los balances y la comparación en libros y banco a través del teléfono. Y mi reconciliación de igual manera. Resumiendo, en este módulo, el módulo de banco, vamos a tener conciliación diaria, ¿verdad? Y los reportes que van a hacer de igual manera, vamos a poder hacer entrada de datos y también vamos a tener esa parte de lo que sería el predefinir esas transacciones que son recurrentes para no tener que estar envolviéndome en ellas, sino que automáticamente se lleve a libros y se mantenga unos libros más eficientes y más al día. Y aquella página que tenemos allí, ¿verdad? Que nos permite tener una visión completa económica de mi negocio. Simplemente desde que yo me siento en mi computadora, ¿verdad? Temprano en la mañana y en vez de estar buscando en diferentes páginas, con abrir esa página, pues puedo tener una visión estratégica de mi negocio y a ver a dónde me dirijo y a ver dónde dirijo mis fondos durante ese día o esa semana. Beneficios, pues complementa, ¿verdad? Los servicios bancarios. Me permite tomar decisiones más eficientes y con información más corriente y maximiza los tiempos y recursos. Y si tengo, pues, socios o hay más personas dentro del negocio, pues me permite tener más transparencia y seguridad con todas las transacciones que están sucediendo. El próximo módulo que vamos a ver es el módulo de cuentas por cobrar. En este módulo, pues, el sistema me va a permitir tener un perfil completo de lo que sería mi cliente, ¿verdad? Información bien importante, su nombre, teléfono, email. Si es, pertenece a otro tipo de clientes o una línea de clientes, quién es el contacto, si hay un tipo de comisiones, etcétera, etcétera. Inclusive, me permite hasta tener la foto de mi cliente. También el sistema me va a permitir hacer cobros electrónicos. ¿Qué son cobros electrónicos? Por ejemplo, el mejor ejemplo es, pues, a COSI, ¿no? Cuando yo voy estableciendo mi cliente, pues, yo establezco el método de pago. En este caso, hay varios métodos de pago. Puede ser el débito electrónico, puede ser el que yo lo cobre por cheque. Todo va a depender del acuerdo que yo tenga con mi cliente. Si es débito electrónico, pues, ¿qué quiere decir? Que a través de la plataforma de Alchavo, ¿verdad? Y un tercero, pues, básicamente podemos hacer cobros electrónicos X días de la semana. Por ejemplo, Alchavo, y como les decía ahorita, el ejemplo de Alchavo, Alchavo envía sus facturas del día 1 al día 5, ¿verdad? Por los servicios contratados. Y del día 7 al día 10, pues, hace el cobro electrónico. ¿Verdad? Y eso, pues, ya está en los acuerdos con nuestros diferentes clientes. El sistema me va a permitir hacer cotizaciones, que esas cotizaciones a la misma vez yo las pueda convertir en órdenes de compra, ¿verdad? A través de simplemente tocar un botón y convertirlas en facturas directamente o después que las convierto en orden de compra. Bien importante, me va a tener unas ventajas, es que yo desde ese mismo, una vez creo la factura, creo la cotización o creo la orden de compra, desde ese mismo momento yo no tengo que imprimir documentación, yo la puedo enviar directamente a través de e-mail. Otra de las características que es casi único de nuestro sistema es en esta lupa que vemos aquí, no sé si pueden ver el cursor, me permite subir documentación que le dé soporte a esa factura. Ejemplo, pues, vamos a decir que yo me dedico a pintar edificios, pues, yo le envío la factura y conjunto con la factura, pues, puedo mantener esas imágenes, ¿verdad? De ese edificio en esa factura. ¿Por qué? Porque cuando menos yo me espere, ¿verdad? Voy a tal vez necesitar información y, pues, es mucho más fácil que yo decir, ah, mira, yo pinté el Banco Popular, pues, vamos a ver y ahí puedo ir y tener no solamente prospectivos, sino, ¿verdad? Esta información que tal vez es igual de valiosa que yo necesite mantener de rápido acceso. Me va a permitir también, ¿verdad? Lo que sería la facturación electrónica. Este es el tipo de uno de los modelos de factura que nosotros utilizamos. Bien importante, esos de los modelos yo puedo personalizar cambiando y utilizando mi logo y un footer también para la información que tengo. Hay varios modelos de facturación. Uno va a, pues, vamos a, ¿verdad? Utilizar el modelo, pues, que sea más apropiado para nosotros, para nuestra empresa. Cuando hablamos de FALU, ¿verdad? A veces tenemos que decir, ah, mira, hay que enviarle esta factura a fulano, pues, hacemos un email, le enviamos esa factura, después venimos, pues, vamos a hacer otro email para enviarle la factura al otro cliente. Pues, no tiene que ser así. El sistema tiene lo que se llama el sistema de FALU, que es que yo escojo las facturas que yo necesito darle seguimiento. Una vez escojo esas facturas, que pueden ser varias, pueden ser de varios clientes, establezco el mensaje que yo quiero que llegue en ese email. Al darle send, el sistema lo que hace es que envía por cada factura que se deba, el sistema va a enviar un email y si quiero que la factura vaya incluida, pues, también va a ir incluida cada email. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cliente mío me debe 10 facturas, va a recibir 10 emails, cada una con copia de su factura. Así, ¿verdad? Pues, no me puede decir que recibió el email, pero que no recibió la factura, puesto que va a ir en conjunto con la misma. Los depósitos. Los depósitos se pueden trabajar de dos maneras. Una manera es esperando a que el depósito llegue al banco. Una vez llega a banco, ¿verdad? Llega a través del área de on-defined, pero en este caso sería on-defined deposit, que lo que quiere decir, pues, mira, por favor, dime a qué cliente le pertenece este depósito y qué facturas está pagando. ¿Verdad? Y eso se hace a través del área de banco. El otro sistema es a base de hacerlo a través de cuentas por cobrar. Y en este caso, pues, yo entro la información. Entro la fecha del depósito, la cantidad del depósito total. Puedo digitalizar tanto los cheques que voy a depositar como la agita de depósito. Y una vez entro esa información, lo que hago es que voy desglosando básicamente a qué cliente y qué factura y qué cheque. ¿Verdad? El número de cheque. Y si hay algún tipo de descuento incluido en eso. Si son varios cheques, pues, simplemente voy añadiendo líneas hasta que complete el depósito total. Cuando eso sucede, ese depósito, cuando entre banco, el sistema machea mi entrada de datos con el depósito entrado y simplemente lo que hace es que lo pareas y no hay una duplicidad de entradas. También, ¿verdad? Podemos trabajar el área de diferentes IWEs. Si somos o somos empresas que trabajamos servicios combinados, ¿verdad? Que muchas veces, pues, vendemos productos, pero damos servicios. Pues, tenemos todas las combinaciones de contribuciones que sean necesarias. Del IWEs del 4, del 11 y medio. Y uno, pues, va escogiendo por factura. No necesariamente tiene que ser escogido en global para la compañía. Y también, como le decía, pues, tenemos el área móvil donde puedo ver balances, donde puedo entrar clientes, donde puedo añadir facturas si fuera necesario. Y también, donde tengo la información que necesito, donde tengo la información que necesito como tal, inclusive enviar la imagen, enviar follow-ups a través de mi teléfono. Resumiendo, en este módulo vamos a tener entrada electrónica de facturas y me permite digitalizar y acomodar información en ella misma. Cobros electrónicos, follow-up de e-mails, ¿verdad? Que no se han sido cobrados. El cliente va a tener acceso 24-7 a todos los records and statements. Y la ley de accounts receivable. Un proceso eficiente, ¿verdad? Que me permite mantener toda la información en un solo sitio, ahorrándome tiempo. Y me ayuda, ¿verdad? Yo tener ya sea cobros electrónicos o permitirme una manera más sencilla de hacer follow-up, pues, me permite tener un cash flow más saludable. El próximo módulo que vamos a ver es el módulo de cuentas por pagar. Que se divide en cuatro rasgos grandes, ¿verdad? Que sería añadir, revisar, aprobar el pago y emitir el mismo. Empezamos de igual manera, ¿verdad? Con nuestro listado de clientes, de nuestro listado, perdón, de suplidores. Donde vamos a tener un perfil completo de nuestro suplidor. De igual, ¿verdad? Para tener un solo sitio donde yo pueda conseguir toda la información de mi suplidor. No tenga que estar cambiando de áreas para tenerlo. Y aquí, pues, hacemos una diferencia bien grande. En Puerto Rico existen lo que son los servicios profesionales y existen diferentes tipos de retenciones. ¿Verdad? Y eso es cuando hablamos, cuando yo le pago a una persona más de 500 dólares en un año. Entonces, pues, la ley me obliga a que en los próximos pagos yo los retenga ya sea un 10 o un 6%. Pues, ¿qué yo hago? Pues, en el perfil de ese suplidor, yo voy a marcar si está sujeto a retención o divulgación. ¿Por qué a divulgación? Porque no solamente también tenemos que notificar cuando hacemos retención. Ahora, ¿verdad? Por la reforma ley 257 del año 2019, también vamos a tener que hacer notificaciones a fin de año de ciertos gastos. Como va a ser los gastos de publicidad, los gastos de internet, telecomunicaciones, agua y luz, etcétera, etcétera. Porque si no hacemos esa divulgación, no vamos a poder coger nuestros gastos en la planilla. Dejando eso en claro, vamos a establecer aquí, si la persona está sujeta a divulgación, escogemos cuál es el porciento, ¿verdad? Puede ser el 10, puede ser el 6, pero también hay otro tipo de suplidores, como pueden ser suplidores extranjeros, que están aquí en Puerto Rico, los cuales, pues, su retención es un 20, perdón, si son ciudadanos, y la retención para corporaciones extranjeras o no ciudadanos, que es de un 29. Pues, todo esto se va a hacer de manera automatizada. ¿Qué quiere decir eso? Pues, me llegó Francisco, yo a Francisco le pagué 500 el de enero, ahora me corresponde hacerle un pago de mil, pues, yo le hago al San Francisco y apruebo el pago de mil, el cheque va a salir con la cantidad de 900 dólares. ¿Verdad? El sistema me va a ayudar a mí a mantenerme en cumplimiento de manera automatizada, haciendo el descuento correspondiente cuando se emite el pago. ¿Qué sucede? Pero detrás de eso hay un servicio adicional. Después de ese tiempo, entre el día 1 y el día 5 del próximo mes, aproximadamente, el contador asignado a la cuenta del cliente le va a enviar un mensaje y le va a decir, mira, recuerda, hay una obligación de pagar 100 dólares al departamento de Hacienda o los servicios, o la retención de servicios profesionales. Yo voy a proceder al mismo de no recibir o recibir alguna otra instrucción tuya. ¿Y qué sucede? Pues, del día, básicamente, del día 7 al día 15 del mes, el contador entra a través de la plataforma de Suri y hace el pago correspondiente, ayudando hacia el cliente a mantenerlo en cumplimiento en todo momento. ¿Verdad? Y ahí es una de las partes de servicios que ofrece a Absorción Solutions International o a Chavo.com. La factura, ¿verdad? Vamos a tener registro de nuestras facturas. Y las entradas nos permite ver hasta las entradas, si están pagas, si no están pagas. En la entrada de facturas, pues, yo lo puedo hacer de manera global. O sea, si la factura está desglosada, no necesariamente tengo que desglosar esa entrada de facturas, ya que el sistema me permite a que yo atache o incluya dentro de esa factura la imagen de la factura que yo recibí. ¿Qué quiere decir eso? Si yo necesito hacer una comparación de precios futuras, pues, yo puedo ir a las facturas del cliente, ir a la lupa aquí, que se muestra aquí, y me va a traer la imagen de la factura que realmente yo entre la información. En adición de esto, el sistema me va a permitir que yo divida ese tipo de factura por algún proyecto, por algún proyecto, o por alguna, si tengo varias empresas o varias localidades, poder dividir esa entrada por localidad para mantener una contabilidad más certera. Una vez entró la información, pues, le doy review para si solamente mi proceso es revisar y hay personas posteriores que van a mirar esa factura. Y esto lo digo porque yo puedo permitirle a mi suplidor a que haga la entrada de los datos. Ejemplo, yo tengo compañías donde tiene un sinnúmero, ¿verdad? Son compañías que dan servicio de patología del habla y, pues, lo que hace la compañía son muchos patólogos. Lo que hace la compañía es que dice, no, tú vas a entrar la factura, tú, patólogo, vas a entrar la factura y vas a entrar el soporte al sistema de alchado. Pues, la persona entra y lo coloca en el área de review. Pues, entonces, la compañía dentro de la empresa, pues, tiene una persona que es quien se encarga de mirar la factura, verificar que toda la información esté correcta y esté completa y validarla y aprobarla para ponerla, para convertirla en una factura disponible para pagos. Y ya ahí, pues, tenemos que dos personas envueltas. Pues, puede venir una tercera persona que es la que se encarga y tiene la autorización de hacer los pagos. Pues, esta persona va a escoger aquellas facturas que desee pagar, ¿verdad? Y las va a listar y el sistema le va a decir, ok, se va a pagar de este banco en esta fecha. Y estas son las facturas que se escogieron para pagar. ¿Qué sucede? Yo tengo dudas de esa factura de acueductos alcantarillados. Pues, mira, voy a la lupa que aparece aquí y puedo ver la factura física, si tuviera dudas, antes de hacer la aprobación. O sea, que no solamente me sirve de historial, sino que me sirve para que otras personas puedan hacer otra verificación adicional antes de que se pueda emitir el pago. Una vez se apruebe ese pago, pueden pasar varias cosas, ¿verdad? Ya los pagos caen en release. Pero esas cosas que podrían pasar es, una, yo puedo imprimir el cheque en mi oficina, que eso es lo que se llama on-site. Dos, actualmente ese servicio, pues, no está limitado por la cuestión del COVID, que es que nosotros imprimimos el cheque y hacemos delivery de esos cheques semanalmente. Tres, que al chavo lo pueda imprimir el cheque y lo pueda enviar por correo desde nuestras propias oficinas, ¿verdad? Para eso necesitaríamos que la firma esté digitalizada. O cuatro, que se haga un pago electrónico, ¿verdad? En el caso tanto de los cheques a mano, que es los cheques que imprime al chavo, o los pagos electrónicos, en esos casos, pues, solamente se hace una vez en semana, ¿verdad? No, el proceso es este. Todos los jueves, los mensajeros de alchavo.com iban a las compañías, recogían las facturas que estuvieran disponibles. Los viernes, los contadores, ¿verdad? El chavo asigna a cada cliente, hacen la entrada de datos y el cliente tiene hasta el martes a la medianoche para hacer su aprobación. Miércoles se hace la corrida de cheques o de pagos y jueves, pues, se entregan o salen los pagos electrónicos, ¿verdad? Y este ciclo, pues, se mantiene constantemente. Actualmente, lo que están haciendo la mayoría de nuestros clientes, básicamente, es que están digitalizando las facturas y nos las están enviando. Y los contadores, pues, entonces, hacen el proceso correspondiente, ¿verdad? Que es la entrada de datos y de facturas y añadiendo esa factura digitalizada a la entrada de soporte. También puede pasar otra situación, que yo tenga más de una persona que autoriza pagos. Pues, la primera persona hizo la primera autorización y, como pueden ver, hay unos que quedan en hold. Hold, lo que significa es que tiene que venir una segunda persona para que haga una segunda aprobación. ¿Verdad? Esto es en el caso, básicamente, que las compañías, pues, tenían dos firmas en que tenía que tener los cheques, dos firmas. Pues, esto se convierte o reemplaza lo que sería tener esas dos firmas. Trabajando, pues, en vez de firmas físicas, trabajando con dos autorizaciones. Una vez, ¿verdad? En el caso de que yo decida imprimir los cheques en mi oficina, pues, simplemente y sencillamente, una vez se corre, bajan los archivos, ¿verdad? Dice el download y ahí, pues, yo hago el download de esa, de esa imagen y, pues, puedo imprimir mis cheques. Los cheques que ven aquí, básicamente son hojas en cheque completamente en blanco, ¿verdad? Son cheques de seguridad, que sería cheque abajo, talonario y talonario, pero son hojas en blanco. Cuando se imprime o se envía a impresión, pues, entonces, que entra la información de la compañía, la información del banco, ruta de tránsito, toda esa información que el cheque necesita y si fuera, ¿verdad? Y estuviera también, pues, la firma digitalizada del cliente. Mientras tanto, tengo una hoja en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener cinco o seis cuentas de banco diferentes y voy a poder tener la ventaja de que solamente con una cajita de cheques puedo trabajar toda la compañía, inclusive de bancos diferentes. Resumiendo, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí tenemos digitalización y entrada de facturas, procesamiento semanal de pagos. Cuando abro procesamiento semanal es que outsourcing solutions, cuando le corresponda a ellos imprimir o enviar pagos electrónicos, como le había dicho anteriormente, lo va a hacer solamente una vez por semana. Si el cliente está imprimiendo desde sus oficinas, puede imprimir cheques en cualquier momento todos los días de la semana o de fin de semana. No tiene límites en el momento. También nosotros vamos a ayudar, ¿verdad? Lo que sería la retención de pagos y la preparación de las informativas que van a necesitar a fin de año para poder cumplir con los requisitos gubernamentales. Los beneficios vas a tener un proceso organizado, eficiente, con segregación de tareas, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de situación y vas a tener un historial y mantenimiento no solamente de la información, sino de la factura física. Puedes tenerla, ¿verdad? Y puedes mirar la factura física para que puedas ver los detalles de esos pagos. y como nosotros pues los contadores pues van a ayudar a mantenerlos en cumplimiento con los requisitos de lo que serían los pagos de servicios profesionales, ya sean el extranjero, retención, dividendos, toda esa gama de retenciones que hay que hacer y que hay que tener en cumplimiento. El módulo que le sigue, ¿verdad? Es el módulo de estados financieros. En este módulo pues le vamos a dar acceso, el cliente tiene acceso a que pueda hacer sus propias entradas, ¿verdad? Es una decisión del cliente si quiere que las entradas de diario pues la haga el contador o el cliente pueda tener alguien interno o puede ser una mezcla, ¿verdad? Una combinación de tanto el cliente como el contador asignado de OSI puedan hacer entradas de jornal, ¿verdad? Entradas de diario para mantener la contabilidad de manera al día. Hay entradas como serían las entradas de depreciación y de amortización de activos que se pueden predeterminar, ¿verdad? Y yo pues digo, pues mira, este activo me va a durar cinco años, pues yo, sistema, yo quiero que me hagas 60 entradas de tanto dinero para yo mantener mi depreciación al día, ¿verdad? Eso pues nos ayuda a ser más eficientes, nos ayuda a evitar errores y que todo pues se mantenga como debe ser. En verdad, la entrada de jornal me permite entrar en una descripción, ¿por qué? Porque la contabilidad es importante que se documente, porque hoy pues nos acordamos de lo que hicimos hoy, pero mañana lo sabemos, así que la documentación es sumamente importante. Los charos acá, nosotros tratamos de cuando llega un cliente nuevo al charo, de tratar de mantener lo más posible la misma estructura de cuentas que tiene, ¿por qué? Porque si es un seguimiento y no es un cliente nuevo, pues es más fácil para la persona hacer la transición y que se familiarice con nuestro sistema y además permite tener consistencia en los estados financieros. Claro, si vemos que los podemos orientar y los podemos ayudar en algo y mejorar, pues también pues se hacen los diferentes consejerías sobre esos aspectos. una de las cosas más importantes que no solamente nos ayuda a nosotros en ver qué está pasando, sino los auditores es la capacidad que tiene el sistema de lo que sería un drill down o un excavar profundo. ¿Qué quiere decir? Desde el cheque que se generó, yo puedo hacer ese drill down, hacer esa excavación de información hasta llegar a la factura que me hizo emitir ese pago. ¿Verdad? Y esto es bien importante porque cuando hacemos auditoría, las compañías hacen auditoría pues muchas veces hacen el requerimiento de la factura y entonces tienen uno que empezar perdón, me dicen mira, yo quiero ver la factura de este cheque y la factura de este otro cheque pues entonces tendrían que empezar a buscar en un file físico. En este caso no sería necesario con hacer un drill down del cheque yo puedo llegar hasta la imagen de la factura ¿verdad? Como evidencia o soporte de esa información que me están solicitando. El otro que tenemos es el trial balance, el trial balance es otro mecanismo que me permite desde ese mismo poder observar las transacciones que comprenden una cuenta. Por ejemplo, yo tengo el gasto de reparación y yo pues no soy necesariamente el que hace esas transacciones pero sí soy quien las realiza y yo noto que esa cuenta cuando yo estoy haciendo mis análisis de estado financiero está muy alta. Pues yo puedo ir desde el trial balance le doy un doble clic ¿verdad? Y eso me abre el historial de todas las transacciones. Yo puedo ir modificando y filtrando dependiendo de el periodo donde yo quiera examinar pues desde ese lugar del trial balance pues me permite examinar todas esas transacciones para yo pues mantenerme en control de mis libros y de mis estados financieros. Los estados financieros que el sistema va a ofrecer ¿verdad? Va a estar la baja de balance income statement el income del presupuesto puede ser un income statement por departamento todos estos documentos se pueden exportar a Word Excel o PDF Adicional a esto también puedo pedirlo que me traiga un reporte por jobs por jobs o por tarea ¿verdad? Eso se da mucho en proyectos cuando yo quiero saber que yo tengo un proyecto el proyecto tiene un presupuesto X y yo quiero saber los gastos específicos de ese proyecto pues entonces yo me voy por el área de jobs y le digo mira yo quiero saber que me digas del proyecto 1 tráeme los ingresos y los gastos únicamente del proyecto 1 ¿para qué? para mantener control sobre los gastos y también ver si fui eficiente o ganancias o pérdidas en ese proyecto ¿verdad? pues también eso se puede hacer a través de los diferentes reportes también de igual manera el departamento si yo tengo varias localidades pues yo puedo no tengo que tener una contabilidad separada por cada localidad ¿verdad? un libro en los mismos libros puedo decidir mantener esa información de ingresos y gastos por cada localidad para saber ¿verdad? cuál es la calidad que más me genera si en algún momento tengo que cerrar o tengo que invertir más en una localidad porque me está produciendo más dinero pues todo eso pues son decisiones que se toman cuando se tienen unos estados financieros al día y a tiempo y que estén bien hechos resumiendo aquí vamos a tener el income statement por localidad departamento periodo o tarea podemos verlo el presupuesto versus el actual vamos a tener reconciliación y cierre de la baja de balance del income statement o el general ledger todo esto se hace en real time ¿qué quiere decir real time? que si yo tengo un estado financiero ahora y hago una transacción esa transacción me puede cambiar los resultados de ese estado financiero en el momento corriente no tengo que esperar ¿verdad? que se actualice tal vez a la noche si no se actualiza en el mismo momento bien importante esta información está 24 7 en acceso para los clientes simplemente entran y lo solicitan no requiere que se haga entrada de datos ni reconciliaciones manuales y que haya es bien importante para que mantengamos la consistencia en los estados que es uno de los requisitos de la contabilidad ¿verdad? que los estados financieros tengan consistencia hay otro módulo que realmente no es un módulo financiero pero es un módulo bien importante porque es un módulo de comunicación a través de toda la plataforma existe este icono que es como una hojita ese icono lo que hace es que recoge la información de la línea donde está por ejemplo en este caso fue un empleado la persona quiere solicitar una información de ese empleado simplemente marco en el icono y ya ya yo sé a quién le vas a asignar esa orden de trabajo ya me trae la persona o la cual o parte de la información que necesito o la persona de referencia y simplemente entro la información que yo necesito esto crea un email y una orden de trabajo para el contador que se me haya asignado y bien importante al chavo siempre mínimo vas a tener dos contadores asignados a cada cuenta porque los contadores a veces se van de vacaciones los contadores faltan etcétera etcétera pero nuestros negocios tienen que seguir corriendo por eso siempre vas a tener asignados dos contadores tenemos un gran servicio de servicio al cliente y en adición a eso todos los clientes tienen un contador público autorizado que supervisan el manejo de todas las transacciones o de todos los clientes que tengan a cargo pues una vez utilicé ¿verdad? y envié y hice mi orden de trabajo pues esa orden de trabajo solamente se puede modificar os digo perdón no se puede modificar solamente se le puede añadir estas órdenes de trabajo se monitorean constantemente para asegurar la calidad en nuestros servicios y es una de las maneras más eficientes porque no solamente fue lo que yo dije sino que deja rastro deja evidencia de cuándo fue la solicitud a quién se lo solicitó ¿verdad? y hay un tiempo definido tenemos un periodo entre 24 y 48 horas para poder responder a esta solicitud si se puede resolver se resolverla sino informarle al cliente los procesos que se van a llevar a cabo y pues básicamente eso sería lo que sería nuestra plataforma de contabilidad espero que le haya servido no sé si yo está la presentación está abierta a preguntas Joan si estás por ahí hola no tenemos preguntas por el momento pero si tienen alguna pregunta para el CPE de Fresno Rosario en confianza pueden hacerla y la contestaremos aquí también a los interesados que estén interesados en lo que es el servicio de contabilidad le puede estar enviando un correo electrónico también con este video y con el contacto de FN Rosario para cualquier consulta que tengan al respecto y si también le interesa una cotización también poder conocer un poquito más su operación y entonces poder enviarle una cotización de los servicios de Alchao.com no habiendo más preguntas no hemos tenido preguntas por el momento yo agradezco por las personas que participaron de este seminario muy agradecido y como le dijo a Joan pues estamos a sus órdenes en cualquier momento y aquí en Alchao.com o a Social Solutions International les agradecemos su participación que tengan buenas tardes buenas tardes gracias